¡SALUDOS GENTE DE YOUTUBE! MI NOMBRE ES RIKIEN08 Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante para el mundo de Resident Evil y de los videojuegos Acerca del personaje de Albert Wasker Si no tienes nada que decir, pues comencemos con el video Al final de Resident Evil 4 Remake y vemos los post créditos nos enteramos del personaje de Albert Wasker Lo que dejaría más que claro que se vendría otro remake que sería Resident Evil 5 Remake Por el hecho que estamos escuchando del plan maestro de Wasker que sería el proyecto Auroboros El personaje de Wasker nos da muchas teorías de que después de su aparición en Resident Evil 4 Remake podría aparecer en otros remakes De los videojuegos que serían Resident Evil 0, Resident Evil 1 Remake y Resident Evil Código Verónica No sería nada extraño Después de todo Wasker está involucrado todos en esos videojuegos Y no sería nada extraño que estaría involucrado en futuros remakes Ya que esos videojuegos coinciden en el año de 1998 Por lo tanto es más que obvio que Resident Evil 0, Resident Evil 1 y Resident Evil Código Verónica Si tendrían remakes por la relación que tuvo Albert Wasker con el paso del tiempo de su propia historia Tal vez en esos remakes nos podrían hablar acerca de Jack Mueller antes de que Wasker se separara de su hijo Pero lo que sería muy interesante es que nos revele a Wasker acerca de lo que hizo para chantajear a Barry para que estuviera de su lado para cumplir sus propias ambiciones Hay que recordar que la familia de Barry es muy importante y también este elemento donde amenazó a Barry sería muy interesante para este remake del remake O sea del 1 que es algo desconocido para nosotros Ya que ambas versiones no hablan acerca de ese tema de acerca de la amenaza de Wasker con Barry Sobre todo nos gustaría saber mucha información acerca de Wasker a diferencia de lo que hubo en las versiones originales Lo que si me gustaría en una versión mejorada de Resident Evil Código Verónica sería el enfrentamiento de Alexia Asworth contra Wasker Ya que es uno de los enfrentamientos más esperados de todo Resident Evil Código Verónica X Remake Uno de los temas que más aportaría en Resident Evil 5 en una versión mejorada Por ahora la esperanza es lo menos que se pierde pero con las pruebas que hemos tenido o los que he investigado o para algunos que se han investigado La posibilidad de tantos remakes es posible Sobre todo sería muy interesante que se hablara un poco de Resident Evil Umbrella Chronicles Sin duda son los temas que no debería de faltar ya que son una pieza importante de Resident Evil que sería la información del Dark Legacy En los enfrentamientos que tuvo Wasker con Sargain Así como fue en la operación Javier con Leon y Krauser Uno de los temas más interesantes que también podrían involucrarse en el canon actual de Resident Evil Puede que para algunos les haya molestado que hayan cambiado el canon actual Pero hay algunos temas que realmente no han cambiado Así como la operación Javier y de muchas cosas que hizo Wasker para apoderarse de Umbrella Y de mucho antes de que se contactara con Ada e hiciera la misión de Resident Evil 4 que es recuperar el Amber Lo que causaría billones de muertes Lo que su plan maestro sería el Auroboros Un plan que lo veremos caer en el Resident Evil 5 Y bueno chicos será todo por hoy Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y no olvides activar la campana de notificación Para que te enteres de mis videos de que si subo contenido Y no lo olviden puede que a lo mejor el personaje no apareciera tanto en el Resident Evil 4 En la versión de PS5 Pero también no quiere decir que no participe más en otros videojuegos de Resident Evil Sobre todo de que a lo mejor los remakes del 0, el 1 y el código verónica Serán el principio de todo Nos vemos ¡Suscríbete al canal!